Cada vez que agarro la guitarra Se viene la inspiración, lindas melodías Recordando la unión de mi familia Mi esposa, mis hijos, mi felicidad Y la gran familia del folclor tiene nombre propio En el sofá de mi casa donde siempre yo descanso Junto con mi fiel esposa y también mis buenos hijos Cabe agarrar mi guitarra y dedicarte a este huayno Tal vez pocos son los días que me queda acompañarte Escúchame vida mía el huayno que te dedico Con todito mi cariño y el respeto que mereces Ya que escuchan nuestros hijos que ellos sean testigos Y ojalá no te olvides del favor que yo te pido Esposa mía, queridos hijos Tal vez sea que esta es la canción de la despedida Mañana más tarde cuando me muera Siempre deje en alto el nombre que les di Mañana cuando me muera Escúchame vida mía Dentro de la caja que llevo manda tu fotografía Para que a Dios yo le cuente lo buena que tú has sido Desde aquel tiempo tan dulce cuando yo te he conocido Hemos vivido contigo mujer lo bueno y lo malo en nuestro hogar Todo lo malo de mi dependió y tú me supiste sobrellevar Ahora me voy a la gloria de Dios para confesarme lo que yo vi Y de rodillas te voy a pedir que seas feliz antes de morir Una inspiración de Julio González Para las esposas de Ferina Soria, Lázaro y sus hijos Raquel, Lenky, Nesquez, Luz y Gany ¡Que viva la familia González Soria! Payasca, payasca, mi tierra linda Lleva, 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 lleva Se baila, se goza, se goza, se goza, se baila Con tu grupo Dobleza, payasquina Lo más serio Lo más fieles Lo más chibolito Y solterito 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 Y solterito